La calidad de testigo, se le cede el uso de la palabra si desea formular alguna declaración y o descargo sobre los hechos precisados en el oficio de invitación referido a la moción de orden del día número 4213 que se le adjuntó oportunamente para su conocimiento y fines pertinentes. Solamente puedo alegar que no puedo responder ninguna pregunta ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal, con la señora Patricia Benavides. Me someto al artículo 139 del inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Gracias. 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 No he dado permiso que hable el abogado. Señor Chimabucuro Guevara, sírvase a absolver las siguientes preguntas. Algunas que son de contexto para conocer un poco más de usted y su trayectoria y otras que son propiamente del caso en materia de investigación. Señor Chimabucuro, ¿a qué actividades se dedica actualmente? ¿Dónde y desde cuándo? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro, según diversos medios de comunicación en los cuales ha brindado entrevistas, usted se presenta como empresario. Pregunta, ¿puede precisarnos qué tipo de empresas tiene o ha tenido? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se llaman? ¿A qué rubro o giro se dedican? ¿Cuánto es su capital y direcciones de las mismas? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro. Señor Chimabucuro.